El Barcelona, guiado por dos tantos de su estrella, Lionel Messi se impuso 4-1 bajo la lluvia en Sevilla y recuperó el liderato de la clasificación de la Liga Española. El equipo catalán suma 57 puntos y está en un triple empate con el Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero figuran en la primera posición por diferencia de goles, más 46 por más 41 de los merengues y más 40 de los colchoneros. El Atlético ocupaba la primera plaza al inicio de la jornada, pero el sábado perdió 0-2 en su visita a la Almería. El Madrid, que ganó ese mismo día 4-2 al Villarreal, se había colocado provisionalmente a la cabeza. Alexis Sánchez al minuto 34, Messi en dos ocasiones al 44 y 56 y Cés Fábregas al 88, marcaron los tantos del 4 azulgrana. Gracias. 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 Gracias.